Como hombre tengo ciertas creencias, saben a qué me refiero, pero yo no voy a ser, o esto no se va a convertir en una distracción, Jacksonville no se va a convertir en una distracción para este equipo, yo tengo creencias, hice lo que hice, no sé si esto va a ser todas las semanas, no sé si va a ser todas las semanas, pero como hombre tengo que respaldar mis creencias, saben yo amo a mi equipo, estoy dedicado a mis compañeros de equipo, y hablamos de esto, hice lo que hice fue por amor, espero que ustedes vean el respeto, y donde estamos ahora, debido a donde estamos ahora, creo que es importante que continuemos nosotros, saben, manteniendo esta conversación a la vanguardia, que nosotros no meramente saben, entiendo que no sabemos que va a ser la señora, pero de persona significa que tenemos que detener el movimiento nuestro, que es lo que pensamos y queremos, esta es mi decisión personal, cerciorarme de que estas cosas se mantengan en la vanguardia. Los jugadores del NFL, dice Trump en un tweet, están arrodillándose de nuevo cuando deben estar orgullosamente de pie para el himno nacional, ellos ganan una fortuna haciendo lo que les gusta hacer, sean felices, estén tranquilos, es un juego de fútbol, los fanáticos pagan mucho dinero para ver esto y disfrutarlo, estén de pie para el himno nacional o sean suspendidos sin recibir paga alguna.